Un gusto de nuevo saludarlos a todos y a todos por estos espacios virtuales. En esta oportunidad presentamos el segundo capítulo del podcast titulado Hablando y Escribiendo con Destreza, que surge como una estrategia didáctica para promover el desarrollo y mejorar las habilidades de expresión y comprensión oral. Soy Luz Palomino del Centro Internacional de Investigaciones J. José en Educación y LAS y los invito a escuchar y compartir este podcast educativo. Este podcast surgió por la preocupación de que varios estudios reflejaron que estudiantes de bachillerato y universidad presentan ciertos obstáculos que le dificultan lograr una comunicación eficiente. A dichos obstáculos se les denomina barrera de la comunicación. El dominio del lenguaje oral tiene una gran importancia, ya que es una competencia comunicativa que sin duda constituye un predictor significativo tanto en el éxito de la escolarización como en los diversos ámbitos sociales. Según Coutinho, 1998. La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no solo el dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de micro destrezas, tales como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdos o desacuerdos, resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancia es pertinente hablar y en cuáles no. En este capítulo nos centraremos en la estructura de un discurso efectivo, mantener la atención del público y consejo para enfrentar el miedo escénico. Esta propuesta permite desarrollar y o mejorar la expresión oral como aspecto esencial de la competencia comunicativa, haciendo uso efectivo de las herramientas TIC. La comunicación verbal puede resultar todo un desafío para algunas personas. No obstante, es posible aplicar una serie de medidas que permitan transmitir mensajes de forma efectiva y que ayuden a construir relaciones estrechas con otros y con otras. Te presentamos algunas formas de mejorar las habilidades de comunicación verbal. Número uno, pensar antes de hablar. A menudo, las personas se sienten incómodas con el silencio durante una conversación, pero hacer una pequeña pausa para reflexionar lo que se va a decir mejora la calidad de la respuesta. Este laxo de tiempo permite organizar las ideas para después transmitirlas de maneras claras y concisas. Número dos, ser conciso. Cuando sostienes una conversación con otra persona, en especial en el ambiente de trabajo o de estudio, lo más recomendable es ser conciso. Esto hace que el mensaje sea más fácil de comprender y permite que la audiencia retenga la información desde el comienzo. Número tres, comprender a la audiencia. Otra parte fundamental de las habilidades de comunicación verbal es comprender a tu audiencia y adaptarte a su posición. No todas ni todos poseen tu mismo nivel de conocimiento, en especial cuando se trata de temas complejos. Número cuatro, utilizar un tono de voz adecuado. El tono también es un aspecto importante en el proceso de la comunicación verbal, ya que la forma en la que lo usas puede afectar en cómo la audiencia interactúa contigo. Número cinco, prestar atención al lenguaje corporal. Intenta mantener una postura erguida y un lenguaje corporal relajado, debido a que esto comunica confianza y autoridad. Número seis, emplear la escucha activa. Escuchar es parte esencial del proceso de comunicación, porque es la forma de interiorizar la información, mostrar interés y responder acorde a lo que se dijo o a lo que se preguntó. Hablar con seguridad. Mostrar seguridad y confianza es crucial cuando hablas con otros y otras, ya que si suenas como si no creyeras en lo que dice a la audiencia, también le resultará difícil confiar en tus palabras. Y por último, practicar tus habilidades. Después de conocer las diferentes formas para mejorar tus habilidades de comunicación verbal, es momento de ponerlas en práctica. Conversa con otras personas en diferentes ámbitos, de forma que poco a poco desarrolles una buena comunicación y sientas mayor seguridad al hablar. Por ejemplo, practica cada día en tu trabajo con distintos colegas. También puedes pararte frente a un espejo o grabarte mientras hablas en voz alta, tal como si estuvieses haciendo una presentación. Esto te sirve para evaluar tu lenguaje corporal y saber cómo perfeccionarlo. Todo es cuestión de preparación y de derribar las barreras que te impiden exponer lo que quieres expresar ante los demás. Claro que para realizar un buen discurso, también deberás ser, también deberás tener bastante perseverancia y esfuerzo. Al momento de crear un buen discurso, la clave es encontrar un tema relevante. Así llegamos a la parte crucial de nuestra guía sobre cómo hacer un buen discurso. Es momento de hacer una estructura para tu presentación. La manera más habitual y común de hacerlo dentro del ámbito lingüístico y literario es dividirlo en tres partes. Número uno, introducción. Para preparar una introducción de impacto, en esta primera parte, deberás exponer el tema en cuestión de una forma que logres captar el interés del público. Para ello, es importante que proyectes confianza y credibilidad. En este punto, lo principal es crear expectativas sobre lo que se va a tratar después. Número dos, desarrollo. Ahora, si ya cautivaste al público con la introducción, para aprender cómo elaborar un buen discurso, debes prestar atención al desarrollo del mismo. En este punto, es clave para que tu audiencia no gustece mientras estés en el estrado. Es aquí en donde desarrollas con el énfasis que creas necesario los distintos postulados argumentales sobre el tópico central. Y número tres, desenlace. Para desarrollar un buen discurso, es importante que el cierre sea aún más emocionante que las otras dos partes de la presentación. Para ello, puedes hacer referencia a alguna de las frases que utilizaste al inicio o también recapitular todo lo conversado con el público. Toma en cuenta estos tips para hacer un buen discurso. Número uno, para desenvolverte mejor en el escenario, practica de manera diaria con métodos tan simples y económicos como la lectura o la dicción frente a un espejo. Número dos, usa tu lenguaje corporal para expresar de forma más natural lo que estás queriendo decir en tu discurso. Número tres, interactúa con tu audiencia a través de dinámicas, juegos o preguntas. Número cuatro, sé natural. No esfuerces tu tono de voz ni tus expresiones. Número cinco, procura que todas las oraciones sean con voz activa. De esta manera, tu discurso será aún más impactante. Número seis, si tu discurso debe durar por un tiempo determinado, asegúrate de practicar para que eso no exceda el mismo. Y número siete, y por último, no tengas miedo de generar debate y tratar temas polémicos con el público. Recuerda que un buen discurso nos permite destacar en distintos ámbitos sociales. Si podemos entender su significado, comprender su finalidad y dominar sus principales características a la hora de llevarlo a la práctica. Ahora, vamos a empezar a conversar sobre algunas estrategias de oratoria para captar y mantener la atención del público. Para eso, practica los siguientes tics. Número uno, tenga un objetivo claro. Antes de presentarte, prepara un discurso que exponga claramente lo que quieres transmitir. Usa un lenguaje simple, evita los tecnicismos, da ejemplo y, de ser posible, engloba todo en una historia. Número dos, practica y prepara una guía escrita. Confiar en nuestra memoria al presentarnos ante una audiencia puede ser arriesgado. Los nervios pueden jugarnos un mal papel. Por lo que te recomendamos practicar tus discursos varias veces y tener una guía de los temas o puntos más importantes en él para no perderte durante tu presentación. Número tres, uso del volumen y la entonación. Para evitar caer en el discurso monótono, es recomendable enfatizar en las frases claves. Elevar el tono de voz sin exagerar y también bajarlo. Hacer notar la entonación interrogativa cuando queremos poner a pensar en un ideal público, así como hacer las pausas correctas. Número cuatro, el ritmo. El ritmo es otro tema muy importante para mantener la atención de nuestro público. Si hablamos muy lento, aburrimos al público, pero si vamos demasiado rápido, podríamos perder la atención y no ser claros. Como referencia, lo recomendable es estar entre 130 y 150 palabras por minuto, variando el ritmo, usando pausas para enfatizar algunas ideas y acelerando en otros momentos. Número cinco, eliminar las famosas muletillas. Palabras o sonidos repetitivos que introducimos inconscientemente durante nuestro discurso. Generalmente, mientras no detenemos a pensar unos segundos en la siguiente idea. Son molestos para nuestra audiencia y denotan falta de preparación o inseguridad del vocero, por lo que este aspecto es necesariamente tenemos que eliminarlo. Y número seis, la expresión corporal. Cerca del 90% de la comunicación se expresa de forma no verbal. En tu siguiente presentación, toma en cuenta lo que estás comunicando a través de este lenguaje corporal. Para ir finalizando este podcast educativo, vamos a hablar un poco sobre los vicios del lenguaje. Llamamos vicios del lenguaje a las expresiones, a menudo involuntarias, que aparecen entre las frases con el objetivo inconsciente de llenar el silencio. Sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? A esa pausa para pensar que está acompañada por un eee o el espacio entre una oración y otra que está lleno con un ok. Estas son prácticas no beneficiosas para tu oratoria. ¿Cómo corregirlas? A través del entrenamiento y práctica. Si dominas completamente el contenido que estás a punto de comunicar, es probable que estos vicios se vuelvan menos frecuentes. Si persisten, un consejo valioso es simplemente reemplazarlos con silencio. Programa descanso entre línea y otra. De esta forma podrás respetar tu propio tiempo y evitar la aparición de sonidos no deseados. La expresión oral frente a la escrita está salpicada de repeticiones, vacilaciones, muletillas, fragmentos de discursos inacabados y de las que no somos conscientes hasta escucharnos. Por eso practica y escúchate constantemente. Para concluir este segundo capítulo, podemos decir que hablar es compartir ideas, es comunicarse, es la forma básica de relación social y representa una actividad esencial de la conducta humana comunicativa. Lograr potenciar al máximo la expresión oral de las y de los estudiantes es una forma de brindarle la posibilidad de acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones. La influencia de la expresión oral es notable en la medida en la que se intensifiquen sus prácticas, siempre y cuando cuente con el acompañamiento docente, una guía de desarrollo y con una estrategia didáctica que capte los mayores requerimientos posibles al fin de que el aprendizaje sea significativo. Estos pocas educativos crean ambientes constructivistas mediante entornos virtuales de aprendizaje que generan y desarrollan habilidades de lectura y escritura, sobre todo lingüística. Así concluimos este podcast esperando que sea de gran utilidad para toda nuestra audiencia. Y recuerden compartir nuestras informaciones y dejar sus comentarios. Hablo para ustedes, Luz Palomino, y este es un material exclusivo para el Centro Internacional de Investigación de Nostra José en Educación. Hasta una próxima oportunidad.